La gente que estaba de turno, en aquella extensión me tocaba Otro visto que era muy creyente, y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué roque tenía ahí que traiga? Y fue siempre, ¿qué nos esperaba? ¡Uuuh! Muy serenas contezcan las nublas, bajo un cuadernador patatorio Y las fracas que me busquen con roca, son pesitos en la vigencia del polvo Destinados a los muertaditos, y su interés no lo crezco es tu moda ¡Uuuh! ¡Y que viva México, mierda! ¡Echo, amigo! ¡Echo! 10 veces los federales, voy a hacer el chequeo de Argentina Yo les pido disculpen la mitad, pero quiero sacarme la esquina Yo presiento que la leche o polvo Y hace mes con mi fuego caída Con un gesto de burro de la gente Si a mi noy les lenguadas no quita Yo lo siento por los mercancitos Que a la van a robar su lechita Ahora digan que todos se llaman Si vas muchas madres de hermanita Las hijos que llaman son Juana Las otras hijos que llaman son Juana Arriba todas las viejas Esta noche se da un malo y se viene Echan sonido todas las mujeres que vivieron solas esta noche Y no perdieron su paqueta Hoy están los hombres que vivieron solas esta noche Que la van a robar su lechita Y no perdieron su lechita O sea que no perdieron su lechita y ha aplaudido a los federales, y se fueron siempre a caberlo. Me invité, entrando sin mis cartas bocas, y ya no han regresado al propósito, una cosa sin desasegura. Me invitaron con el cargamento, cuando quiso y vista nunca estaba. Me invitaron con el cargamento, cuando quiso y vista nunca estaba. Me invitaron con el cargamento, y ya no han regresado al propósito, y ya no han regresado al propósito, una cosa sin desasegura. Me invitaron con el cargamento, y ya no han regresado al propósito, y ya no han regresado al propósito, y ya no han regresado al propósito. Me invitaron con las pelas, escuchando grandes, y ya no han regresado al propósito. Aquellas mujeres que al igual de madre a dar pelas, como azúcar, con que se lo que su pareja, deconomia. Y ya no han regresado al propósito, de verdad. Tengo patada una banda, y un entierro de quejero Lo que en la barca de Pueynas también murió de quejero Lo que pasó en este mundo, tomando recuerdos ¿Qué le tomas eso nomás? Ya muerto voy a llevarme, nomás me lluvio de quejero ¿Dónde están los borrachos? Digamos a lo marzano, dicen que cuando van a meditarlo Los ponemos una tienda, otro más que es para los chicos ¿Qué pasa? Mi gusto Uy mi gusto Música Son la mente Música doy Siempre Que veremos el primer amor de carnal, nos duele el caño Cuál es su presión es la primera, la segunda o quizás la tercera Y es cuando siempre comenzamos y decimos a dos cosas No haces, no habrá la vida, la vida ¡No hay! Quiero alucinarnos, no lo podremos cantar Comienza siempre llorando, y así, llorando siempre Por eso es que en este mundo, la vida Arriba, arriba, arriba Que levanten las manos a las chicas que buscan que le ruega el novio Por eso es que en este mundo, la vida Por eso es que en este mundo, vamos a cantar Es lo que dice aquí en este mundo Como que, como que, como que, no se le hagan Levanten las manos bien, porque es que en este mundo Solo se está bien Y me gusta decirse de nada No me gusta decirse de nada No me gusta decir de nada El chazo grito vuelve y es hoy No me gusta decirse de nada No me gusta decirse de nada No me gusta decirse de nada El canse de nada El canse de ron se le desinvié y la tierra y la tierra y la tierra y el mar abeja el pelo para los fondos Uais que avor quiso su charms de los soldados su chulado se abrió y fue parecido Uuuhu Uuuhu Yo sentí que mi vida, pero no sé si yo Se perdí en un dañito Y con amor 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 A decir Y con amor 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 ¡Oye, está un río! ¡Oh! 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 ¡Ya se da a la bota, chea! ¡Oh! ¡Cantum! ¡Mate los dos amigos que vienen a seguir escuchando los movimientos! ¡Oh! ¡Aquí ellos que vienen a otro católico! ¡Oh! ¡No tienen más romántico que con el miedo! ¡Oh! ¡Aquí ellos que nos gustan los corpitos! ¡Aquí ellos que nos gustan los corpitos! ¡Oh! ¡Ah systems! ¡Oh! ¡Aquí ellos que no se harían tristecidos! ¡Oh! ¡Oye, Thailand! ¡Home, develops! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Nos recuerdo esto para могу! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Es el día que vuelve a Dios Quiero Con el motor al pecado Pasen bien al rato Porque dicen que la altura Es bonita la ilusión La muerte me anda gustando No me voy a esconder Por el contrario si me encuentro Sé que me van a confundir Y que Dios me da la licencia De ver por tu amanecer Y el semestre rito Necesitamos que se escuche Y viva México mejor Y el semestre rito Y el semestre rito Que nos sorprende esta noche Para todos aquellos que se sienten Orgullosos de ser mexicanos ¿A quién le gustan los pros? ¿A quién le gustan los temas románticos? Este tema es el tema maromático Es el mirador Contrabando los huevos ¿Qué es el patrolero? ¿Qué es el patrolero? ¿Qué es el patrolero? Oficial, soy el vero Se les acaba de pasar un lupo con muchos huevos Oh shit Ya nos viola cara otra vez ¿A mi será el patrolero de la patrolero de la patrolero? ¿A quién le gustan los huevos? ¿A quién le gustan los huevos? ¿A quién le gustan los huevos? ¿Por qué me paro, oficial? Se paré porque quiero chocarte los huevos Enseñen los huevos ya ¿Por qué te bajo ese patrolero? ¿No me dijo que me enseñaban los huevos pues? Esos miserios no quieren ver Nos dejó afuera Vamos a ir con la raza chinturna, compa ¡Eh, tú bajo ese patrolero de la patrolero de la patrolero de la patrolero! Viszad a Rollins alcalde ¡Andre laterista con los huevos Y a quién le gustan los huevos No tenía clara ni idea Porque estaba rellentado De su cuerpo blanco y de negra Es el tipo de izquierdo en peli de la patrolero Pero cuando estaba doctora, Catedralas y de reglas Con los huevos Porque estaba refrigerando Y en nuestro��ro tabrolero en el uro y dulce Y en mi cuerpo Seguramente el entero se desplazó y miró En un lugar de los nuevos va por encima hacia el norte Y lleva la vuelta al fuego Los de la vida pensaron que los habían angustiado Pero cayeron en cuenta que el garrón ya había pasado Con muchas cajas de huevos el arco fue acargado Su guía de distancia no alcanzó la felicidad Que se hiciera para un lado Fue el radio, te decía Pero en un lugar de paz A la placa, te metía Llegando al centro querido Las patrullas lo aburrían Su sargento me decía Pero ellas lo pararon Tras un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así no fue la sargentón Yo no vi ni el acentón Si un apretón duele mucho Azul, la muerte Perdón Se nos enseño si quieren Que gracias La equivocada Soy del reino a un diez Esto no es cosa de juegos Yo ni tu ni el acentón Yo ni tu ni la acentuela Yo ya no estoy buscando los huevos Si no es el clavo tan mal El camino sin los amigos Sonó la nueve de quince También armas del gobierno Traficantes y policías Fueron a dar al izquierdo El caso es que los campeones Me mantienen que están viendo El caso es que los campeones